Que la medida de fuerza continúa, no solamente se corren el riesgo del cobro de sueldo de 7.000 trabajadores dentro del país, sino que va a pasar el mes que viene con la continuidad laboral. Esta es una empresa que tiene más de 60 años en actividad postal, lamentablemente por algunos empresarios inescrupulosos ha llegado a otra situación de no pagar el sueldo en tiempo y forma. Hace 4 días los trabajadores no han cobrado y la incertidumbre que va a pasar en los meses posteriores. Esto queremos quedar claro, que no sea una jugada del gobierno para sacar una empresa del correo privado y trasladarla al correo argentino. Advertimos, si es una manera del gobierno se equivoca. El trabajo postal lo hace la empresa OCA con sus trabajadores. No la va a hacer ni el correo argentino ni ninguna otra empresa. Acá hay 7.000 trabajadores que están en riesgo de su fuente de trabajo. ¿Qué pasa con las obras sociales y los aportes patronales de esta gente? No se pagan, no se pagan. ¿Hace dos años? Hace meses que no se pagan y bueno, hacer una obra social solidaria, por supuesto no se le ha cortado el servicio de salud a los trabajadores. ¿No se le ha cortado normalizarse la situación del pago del sueldo? Parcialmente. Imaginá, de 7.500 trabajadores han cobrado 100. Allí hubo una audiencia, recién el martes se normalizaría. Y bueno, nos vamos a quedar acá. ¿Qué piensan hacer? ¿Están evaluando alguna medida adicional de fuerza para reclamar? Por supuesto, esto es la empresa Marán de la actividad. En la actividad postal hay 20.000 trabajadores y si no se arregla, seguramente va a haber una solidaridad. No nos olvidemos que Nibin asumió el gobierno de Macri, el Banco Central intentó que los resúmenes de la tarjeta de crédito, los resúmenes de los impuestos, no se haga más por papel, sino se haga por e-mail. Y eso corría el riesgo de casi 4.000 puestos de trabajo. Eso lo hemos logrado revertir porque salió una ley del Congreso que la gente puede dotar. Es un ataque permanente del gobierno, no solamente a camioneros, sino a un montón de otras actividades por esta política económica de beneficiar a los empresarios, al campo, a la minera, y perjudicar a los trabajadores. ¿Esta situación no hace otra cosa que sumar el enojo por parte de los trabajadores y pensar ya ratificando lo que todo el mundo habla, un paro el próximo 23 de septiembre, digo, en la decisión del Congreso? Por supuesto, ayer hubo una reunión del Consejo de Tío de la CGT. Bueno, la evaluación es que el 23 va a salir una media fuerza. Nuestra organización de camioneros va a pedir concretamente un paro nacional para el medio de octubre. Se va a discutir si es un paro o es una organización. Pero el camionero va a pedir que haya un paro nacional para el mes de octubre por esta política que se está llevando el gobierno. Tarifazo, inflación, impuesto a la ganancia, despido, precarización laboral. Hemos estado, yo he estado con un conjunto de trabajadores en la Plaza de Mayo, con los compañeros del CTA, y bueno, son los mismos reclamos. Creo que va a ir aumentando a medida que el gobierno siga tomando esta medida y siga provocando, como lo hace el presidente, al decir que no va a haber reapertura paritaria.